Los delincuentes extranjeros, esos venezolanos y venezolanas que han ingresado a delinquir, tienen solo dos caminos, irse al país o a la cárcel. El Perú ha recibido a esta migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad que nos caracteriza. Pero esos delincuentes extranjeros se atreven a enfrentarse con la policía, la policía está preparada, está instruida, bajo el amparo de la ley, de usar sus armas con decisión y energía. Este grupo de delincuentes va a depender directamente del director de investigación criminal, en coordinación con las demás divisiones. Está al mando de un coronel de amplia experiencia, el coronel Víctor Reroverdo, que va a articular con estas unidades especializadas y va a estar conformado por los mejores elementos de la división de secuestro, la división de homicidios, la división de robos y también con un alto componente de inteligencia del Ministerio Interior y la dirección de inteligencia de la Policía Nacional. También va a coordinar estrechamente con Migraciones y con la Policía Extranjería. Va a estar enfocado principalmente en combatir tráfico de drogas, el sicariato, el secuestro extorsivo, el curvo de cupos y los delitos violentos que cometen ciudadanos extranjeros. Están advertidos. Gobierno del Perú. El Perú primero.